Núrca Marcos es una de las figuras públicas más polémicas del medio, lo que ha provocado que millones de mexicanos la adoran, pues su honestidad y transparencia se sienten como una bocanada de aire fresco para la mayoría. Esta actitud parece haber sido heredada por su hija, Romina, quien presumió la sensualidad que comparte con su madre con unas atrevidas fotos. Durante una entrevista para Venga la Alegría, la joven reveló que bajó 11 kilos mediante una dieta saludable y ejercicio, detallando que desea quitarse los implantes de pecho que tiene, pues ya no se ven acordes con su figura. Al ser cuestionada sobre si se sentía mejor siendo más delgada, Romina aseguró que estaba más cómoda, así como que trabajó con Vine, una clínica especializada en la pérdida de peso. ¿Sabes qué pasa? Yo siempre he estado muy segura de mí misma, inclusive con los 17 kilos de más que tenía, pero ahorita ya viendo el cambio, sí, o sea si me di cuenta de que sobre todo por salud, sabes, explicó la pequeña Demiurka. Marcos detalló que ella cree que todo mundo tiene el derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, así como ella lo hizo hace cuatro años, cuando quiso ser intervenida quirúrgicamente para aumentar sus atributos delanteros. Sin embargo, destacó que la gente debería intentar mejorar su apariencia con métodos naturales antes de extremar medidas. Asimismo, Romina narró que antes de que perdiera peso, sentía cierta presión psicológica, lo que hacía que comiera de más. La verdad es que yo me amaba, yo siempre he sido una mujer muy segura de mí misma, pero definitivamente me miraba en el espejo y había días en los que decía como un blog con la ropa y cosas así. La hija de Demiurka, celebró que el vestido que portó en esa ocasión era talla X1, festejando su esfuerzo y sus logros. Recordemos que hace dos semanas, Romina compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram que se robó los suspiros de sus seguidores. La también cantante, posó en una bañera llena de rosas, de manera muy natural y demostrando la belleza que heredó de su madre.